¡Gente bonita! Esto no es un escenario acá fingido Nosotros estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles Les queremos mandar un saludo a toda la gente del Terruño Chido, 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 chido Chido, 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 chon Aquí les ve este gandalla muy bueno pa'l vacilón Chido, 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 chido Chido, 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 chon Si usted quiere conocerme póngame mucha atención Quítate la máscara Ven a gozar Quítate la máscara Ven a bailar Quítate la máscara Ven a cantar Quítate la máscara Ven a gozar La máscara de amarnura Cámbiala por ternura Ven y acércate al muchacho Dale un beso, dale un abrazo Pero pierde el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer cuando estés grande? ¿Qué vas a hacer cuando estés grande? Estrella de rock and roll Presidente de la nación It's talking away I don't know what to say But I'll say it anyway Today's another day To find you Shying away Now they come and buy your love Ok Take on me Take on me Take me Take on me I'll be gone Take on me La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Idolos de la afición La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Idolos de la afición Tengo una chica muy re bonita Que a mí me sigue por donde voy Si voy a Wixlas Si voy a Arcelia A Macuspana O a Chambotón Es musiquera de lo que toco Pero además tiene su cartel Porque ella tiene muchos detalles Que todo el mundo nos puede ver De Kenchón Esos ojos que miran bonito De Kenchón Esos manos que a mí me acerician De Kenchón Los chesitos que bailan mi ritmo De Kenchón Los detalles que me gustan más Llevo tu voz en mi voz Grabada con aerosol Tu beso fantasma pegado en mi labio inferior Y el mapa de tu desnudez Llevo el prisma de tus ojos En mi casco de astronauta Y la tímida aurora de tus células Y todas las noches bajo la viala te aparecen eternas Si tú no estás Baila 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 Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Y ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata Él solito y sin querer Un día salta y se ensarta Nunca para de saltar Pasa la vida saltando Salta que salta y que salta Y solo se acaba ensartando Qué culpa tiene el estaca Si el sapo se mata y se ensarta Si el sapo se mata y se ensarta La culpa no es del estaca Qué culpa tiene el estaca Si el sapo se mata y se ensarta Si el sapo se mata y se ensarta La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca Un saludo a toda la gente bonita De parte del conjunto Nueva Ola Y la Santa Cecilia No te metas con mi coco No te metas con mi coco ¿Por qué no? Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi coco Si me pongo pantalones Y me volteo detrás Nunca faltan los babosos Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te da la gana Pero si intentas tocar Te daré una cachetada Perdóname mi amor Por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Que quienes las mujeres Me persiguen Me han convertido En su objeto sexual Perdóname mi amor Por ser tan guapo Gracias por comprar nuestro disco El conjunto Nueva Ola Chido, chido Cámara llanta y rin Un gran altar y rin Un gato Gracias por ver el video.